Buah Venganza ¿Qué va a ser? Te juro que es la primera vez que me pasa, Rubio No, está bien, pasa Enrique, estas cosas suceden A mí no me pasó nunca, pero... ¿Qué sé yo? Estarás preocupado, estarás con problemas Sí, estoy un poquito nervioso Y el choripán podrido ese quizá, ¿no? Que me trabó y me dejó el... Lo que pasa es, el mono, el mono No me lo puedo sacar de la cabeza, el mono ¿Puedes dejar de nombrarla, pedazo de infeliz? Encima tengo que soportar que cada cinco minutos me nombres a la monita No, no, no ¿No da? Está bien ¿No da? Está bien, no ¿No? Nunca más, no, no Lo que pasa es que me pasaba algo raro, ¿eh? Porque cuando yo estaba arriba tuyo Te sacaba la cabeza y ponía la cabeza del mono, ¿entendés? Y la media del mono, la media del mono Un tarado, Enrique, no podés decir eso Sos un estúpido, un inútil, un imbécil No pensás, tenés vacía la cabeza Eh, es un poquito... Voy a tener que ver un análisis No tenés nada que ver un análisis Sos un tarado y nada más Naciste así y bueno, vamos a ver qué te pasa Bueno, pero, qué sé yo, ¿podemos intentar de... No, no podemos intentar nada ¿Qué te crees que soy? ¿De juguete? No Bueno, entonces intentá solo Y si te sale bien, avísame que tengo el teléfono de una amiga Estúpido Escuchame No te escucho Te puedo secar con la lengua No, no, tampoco Hola Martín, buenas tardes Buenas tardes Martín, ¿estás bien? Perfectamente Lo que me acaba de pasar Encima no siento olor a la comida ¿Qué pasa? Quique, mi amor, anda a buscar a lo de Roque y el pan rallado porque me olvidé de hacerte las milangas Pará, ¿qué es más importante que yo y la milanesa, mamá? ¿Qué te pasa? Por favor, anda a buscar el pan rallado, te lo pido Escuchame, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te hinchaste? No me digas que tenés un choma abajo de la frazada ¡No! ¡No, no, quique! ¡Fácil, fácil! ¡Con mi psiquiatra! ¡Con mi psiquiatra! ¡No, no es lo que yo pienso creer! ¡Terapia, terapia, terapia, terapia! ¡La dos mira de mi vida me cuarean! ¡No, no, no! ¡Y si mi vieja también te voy a matar! Relájate, relajate Respira profundo, cálmate Pensá, en los patitos del lago de Palermo van navegando tranquilos Solamente estábamos intercambiando fluidos con tu madre, hijo Querías engordar a mi vieja Encima me cuerné a mi vieja No, no es lo que vos pensás ¡Te la querés empotrar, te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡No, no, quique! Solamente a tu madre le estaba dando in situ apoyo lacaniano terapéutico ¡Caniano, el tajo que te voy a abrir en la cabeza, asesino! ¡Por Dios, te lo pido, quique! ¡Y vos vestiste, que me vas a hacer un trauma! ¡Otro! ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Te mato, te mato, te mato! ¡Ay, cuánto lo lamento, hijo! Pero este es el único idioma que entendés A veces la violencia es el único lenguaje, señora Doctor, tengo la terapia por la mitad Bueno, vamos a completar la sesión, si es tan amable ¿Será malo hacerlo en la cama del nene? Acuéstese Por favor Falucho Preferiría, preferiría que no te sentaras ¿Por qué? ¿Esperás a alguien? No, a cualquiera menos a vos Pero Falucho, va Estás enojado por esa pavada No es una pavada Yo tardé muchos años en aprender todo lo que aprendí Todas las triquiñuelas Pasé muchas de esas son Conocí la locura Conocí la desesperación Conocí la miseria Conocí la enfermedad Conocí la guerra ¿Eh? Vi Humble con Mel Gibson Todas esas cosas Y vos agarrás ahora y me venís a decir Ah, claro Acá no ha pasado nada Me traicionás y ahora venís a decir nada No, una traición no Fue apenas una fiebre de poder Una ceguera de poder Un empacho de poder Me... me... Tuve el poder y me seguicí Y eso me hizo mucho daño En algún momento te digo que Morí y resucité Me resuc... Me resurreccioné Y ahí fue que descubrí lo importante Que vos sos en mi vida Malucho, querido amigo mío Miguel Estuviste muerto, dijiste Sí, sí ¿Qué viste? Como suero estuve ¿Qué viste? ¿Qué hay en el más allá? Nada, un túnel Una lamparita en el fondo Poca cosa Muy poca cosa Y... Decime, ¿es verdad lo que dice la gente? O lo que dice Dios, creo Que allá se pagan las cosas malas Que uno hizo acá No, allá tampoco se paga Está lleno de bonistas desesperados Pero nunca les pagan Es el infierno mismo, ¿eh? ¿Estás en medio de acá, pervertido? Entre me tienen atado Ustedes se van a revolcar por ahí Ay, doctor, haga algo Miren el estado que está Ergo, lo único que queda por hacer acá en situ Es hipnotizarlo Hipnotizá, me lo vengo y me sacá ¿Cómo lo quiere hipnotizar, por favor? Porque él tiene un trauma edípico con usted, Yocasta Yocasta, ni nada Yocasta, ella no es Cata Ni yo tampoco ¿Cómo un trauma, doctor? ¿Qué es eso? Yo tengo que le enterar a su neuropsiquis Porque él ahí tiene un lío Entre los tánatos y los héroes O sea, la pulsión de vida y de muerte Que esto hace que tenga la relación enferma Que tiene con usted Yo tengo que enterar a su génesis Y escuchar el grito primal rascosquiano Entrame de acá Entré dentro y yo lo autorizo ¿Tiene una lapicera, por favor? No, no tengo Pues yo no traje la mía ¡Algo! ¡Deme un objeto! ¡Deme un objeto! Alargado, algo, rápido Una cuchara, puede ser Una cuchara Una cuchara, ahí va Quique, mira acá Quique, mira acá ¡No, mira! ¡Mira, Quique! ¡No, mira! ¡Quique! ¡Quique! ¡Quique, Quique, Quique! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Shh! No, no, no Si se despierta Puede ser muy peligroso ¡Epa! ¡Pesátelo! No, no, no No tengas miedo ¡Epa, epa, epa! ¡Ay! ¡Estás divina! ¡Ay, ¿en serio? Viste que te dije que el pelo levantado Te queda mucho mejor Te da estilo Te da distinción Te has hecho una muñeca ¿Ah, sí? ¿Por qué no me aprieta la panza? ¿Cómo le digo mamá? Decime papá ¡Ay, Alfredo! ¡Por Dios! Perdón, amigo Te está esperando en la oficina ¡Chivada, chivada! ¡Ay, Alfredo! ¡No me toques a mí! ¡Por Dios! Cosita de papá ¿Te gusta cómo me queda este vestidito? ¿Te estuvo tomando alcohol usted? ¿Por? No, por nada Que no lo puedo dejar solo Que ya se me va a poner mal camino ¡Ay, Martín! Tengo tantas cosas para contarle Que no sé por dónde empezar Bueno ¿Por qué no empezás por contarme Que Quique no es tu hermana? ¿Por qué no seguís contándome Que Quique es tu novio? Porque lo fui besándose Y eso a mí no me lo contó nadie Hoy en los momentos Heridas sin palabras Heridas con palabras Sin apenas decir nada Apenas dices nada Y nada es suficiente Piensa que es demente Hacer caso a la gente Y yo Si tú no estás Ya no sé estar Perdóname Si alguna vez Te hice llorar Ojos de cielo Perdóname Si alguna vez Robé de tus labios Un tequero Perdóname Perdóname Sigo tus pisadas Aunque a veces me pierdo Pierdo en mil preguntas Y siempre acabo huyendo ¿Por qué salir corriendo? Si te llevo aquí adentro Hoy te echo de menos Pero es que tengo miedo Y yo Si tú no estás Ya no sé estar Perdóname Si alguna vez Te hice llorar Ojos de cielo Perdóname Si alguna vez Robé de tus labios Un tequero Perdóname 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 Hoy aunque estés ¡Suscríbete!